y vaya decime por la característica de que eres como un padre con un padrastro mejor dicho que como te gustaría que fuera el nombre de tu mamá que no la golpea así como chile la golpeaba pero mira cuántas veces golpeó ella también a chilolo una vez una no me iba a dar con la hacha pero no eran propios y el hombre estaba en la marca pero le gritaba pero mira le gritaba a él yo si va un día mi mami se levantó y iba con la hacha mira y la hacía así mira con la hacha pero jugando está a ella y vos viendo todo eso sí no yo vi que nos peleaban y todo por lo que aprendiste que aconsejamos un hombre que golpea a una mujer entonces que le tenés que decir vos a los hombres que golpean a las mujeres que son igual que mickey o sea en otras palabras la palabra que se hace no puede decir que soy igual que mickey decimos pero que es mi equipo decilo de mejor manera de sí maricón para que no es la correcta mickey no cuál es la primera ahí estaban diciendo hay una gente que nos habla porque yo te digo maricón a vos enoja dice la palabra y la palabra correcta es que vulgarmente es culé culé como como el jugo jucule y la gente haya que el maricón que vaya que aquí estamos en el salvador no estamos en estados unidos que la gente haya que el maricón hay va que el culo no sé qué entonces es por la palabra de la gente civilizada tiene que no 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 de los americanos es gay de lo que sea pero tiene que ser gay pero cuál es la traducción de la palabra gay en el salvador en el el salvador maricón maricón porque la otra palabra ya es mala palabra la que estaba diciendo bueno no dijo culé y usted y usted va alguno le dicen culé y va por no decir la palabra pero si la aquí en el salvador es maricón vulgarmente o mejor dicho comúnmente comúnmente a marica también cabal pues si va a mí que usted no pene preso vaya fresco y hasta el lado y que me trae hielo miraba carcachas mira no a vos carcachas pues sí que vaya un hombre que le pega a una mujer es maricón así en las palabras saboreñas que que más que le dijera voz a un hombre que como consejo que le aconsejaría a vos que no golpear a la mujer porque creo que la mujer no lo celar y le tocó ya la mera la señora es celosa usted señora porque te da risa pues sí entonces que deje de pegar las mujeres lo que le pega porque si no es si le pega una mujer no es hombre vaya ahora decimos cómo te gustaría que tener un padre rastro a vos o sea el esposo de tu mamá 1 alguien formal que consiguen rubio no de físico no de físico porque si estamos hablando de ustedes no yo porque como ya el papá de lo quiere alto rubio que sea o así como los mismos bonitos qué que te trate bien va el más importante que te trate bien que te des visto para que también quieres esto para que lo quieres igual que el cocolito está hablando que lo quiera uno y que cuando uno cree que no se trata de pasar con uno después de que con la nana quiera con vos que deja tu mami por vos eso no lo quiere eso lo que no queremos que eres un papi que te trate bien que te trate con cariño que te diga que bonita estás pero con cariño de hija y que te despisto para ir a la escuela para que quieres cuánto quieres para ir a la escuela dos dólares diarios si me das a tu mami yo te doy tres diarios por favor si hombre si vas a cariño dale a tu mami ella no te quiere vos no es que aquí estamos de otro trato con vos tres dólares niña vaya la otra convenza a la otra niki mira vos como que eres un papá lo quieres que te trate bien no pero tu papá no está con vos que eres un papá que venda pan va que así ya vende va no quieres otro así que eres un papá que sea mujeriego igual que el que tenés va que así ¿cuántos hermanos tenemos ya regados? ¿cuántos hermanos tienes ya niña? no mire el de la bicha de la colonia la Giovanna que tiene uno la Melisa y el que viene en camino cuatro pues si entonces dice que tiene tres hermanos ahorita la cuchita vamos Lidia oye vos Nahili ¿cuántos hermanos tiene Nahili? la 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 cuchita todos los llamo son todos tres por todos tienes Jonathan tres por todos tiene tres tres hermanos tiene tres hermanitos tiene la Melisa si ahorita tiene tres y con ella son cuatro hijos ajá y el que viene en camino con la otra bicha conocidos entonces son tres porque también hay que tener más regalos ajá hay que tener a ver cuántos más va entonces si quieres un papá o que dejan o que dejan o que dejan que eres un papá ejemplar que sea holo de tu mami un papá que te cuide un papá que te proteja un papá que te dé piso para ir a la escuela un papá que te diga Melisa aquí está esta cuerda anda a comprarte una mangoniada Melisa está de estos 10 centavos anda a comprarte un churrito que eres un papá sí no quieres un papá sí no que eres un papá vendedor de pan no yo me hago vendedor de pan y me empiezo a con toda la picha de aquí a la delicia así que eres un papá vos que eres un papá sí ah póngale ese reto a mí que a mí esperá de que queremos a ver cómo quiere papá que ella porque no está diciendo cómo lo quiere lo querés así que venda pan que sea mujeriego que no respeta a tu mami así no y que te dé dos colas de pan ya me da dos colas de pan ya me da dos colas de pan pues sí así te gusta así que eres así que eres uno va mira te voy a proponer una cosa hoy en la tarde por donde la pava pedí el trabajo de vender pan todas las tardes voy a buscar una bicicleta y le voy a poner una parrilla y un pito ¿cómo le da pito? ok ok ahí va papá por tu casa te voy a dar las dos colas de pan y en la noche ovega donde tu mami diablo oye pero vos tienes que estar dormido cuando te llegues ajá no pero es que la va a despertar la jenny no yo me despierto me despierto si la jenny la va a despertar chucha la jenny la despierta ajá y como yo le doy con agua a las puertas y como va a estar dormida no de eso no se va a despertar se va a despertar de otra cosa ajá sí la jenny la va a despertar ah eso se tuve referido a tu ajá si la jenny la jenny yo no había entendido va dar lastima la jenny es que es que hasta allá se iban los gritos de la jenny allá de la gladi pero cuando les gritaba al pobre Chilolo te voy a matar le decían te voy a matar no pero a mí no me vas a decir días voy a matar me vas a matar se va a decir es medina cómo vamos ahí Sirenita Estaba preparando la niña Yanny, la futura esposa del tío Poncho Ay, no se pone celosa la niña Rosa Puedes cortar tomate, pues Puedes hacer chimol vos Ah, pues te creo que puedes cocinar, fíjate Me llega, me llega, me llega Aprenda, Miki, mire cómo estás haciendo el finito Yo puedo Puede también Yo puedo Te lo demuestro Dele, lave la mano primero Ok, Yanny Sí Voy a la puerta No Mira pues cómo está, pues Ya mira más o menos Ya, ya vamos a echarla Ahí estamos haciendo chimolos Está lloviendo allá arriba, vamos a ver Te oye como que está lloviendo allá arriba No, ahorita sí está poniendo la tormenta No, ya me voy a ir Tiene que ir a ver las amazonas Sí, sí Son noveleras Ah, poquita Ah, poquita Ahí me contás que queda después Ah, poquito Apoquita Ahí me contás que queda después Vamos a aduanar a la puerta Ahora va a seguir el destino La grasa ahí Está hablando con la Teresita, fíjese Ahorita, pero Si estoy respondiendo Ya voy a llegar Hay que ver que las llaves me han perdido y a ver a dónde las he llevado y estoy buscando, no sé a dónde me cae donde yo estoy para donde yo duermo voy a buscar a otro lado, no sé si las puse ahí en las calles a ver a dónde Sí, las había dejado aquí Y buscándolas en todos lados, los pobres Yo le dije que me ha mandado un mensaje en tu grupo de chat un montón de mensajes, 58 días La chicha la llena y de vuelta el perro ¿Quién viene ahí? ¿El Andy ya? ¡Ay, el molino! Ah, así está Miki ya pues Yo estoy ya preparando el chimolito para la carnita Este chimol va a quedar rico porque yo lo he preparado La llena Pero muy despacio Miki Va que tiene que estar más rápido El Andy va bien ligero Sí, puede llegar así los pedazos que está bien ¿Qué tiene que ser finito? ¿Qué crees que voy a dejar los pedazos así para que te atore? Mira, la tajalita va haciendo La llena es ligero Mira, la llena es mejor Miki Vamos a ver a la llena y a ver cómo la hace más rápido A ver quién la hace más rápido Es que la llena es mujer de nacimiento ¿Y usted es hombre de nacimiento? Ajá ¿Y usted es hombre de nacimiento? No, no Él es hombre No es hombre Mirala, mirala, mirala A mí no se corta el dedo porque está lo haciendo rápido No hay que tener experiencia Como allá arriba Aquí llaman Jaripeo Allá arriba es que llaman Chimol Ah, vos estás bajando Haciendo Chimol entonces Ah, con razón La experiencia es la que manda Sabe que no es que valga que sea mujer de nación como es la Gladys Sino que la experiencia es lo que cuenta Y él tiene experiencia Por eso que mire cómo es de busa Mami, ¡gol! No ¿Con quién va a ir? Con la Lidia Con la Lidia Si va con la Lidia, sí Si va con la Lidia, sí Y la Lidia, tiene que tomarle el video Y yo metan a la Lidia a ver cómo se tira de la posta ¿Se va a tirar, señora? ¿De arriba? El de arriba Si se tira de arriba voy a ver Pero de arriba Y si no se tira de arriba me da 100 dólares ¡Vaya Lidia! si se tira de arriba voy a estar caminando para tomar el vídeo pero y no se tira este más 100 dólares del arrepentimiento de la línea y no está tan alto pero si después cuando llegamos allá se arrepiente usted me va haciendo lo de mí los 50 50 cada uno pues sí entonces acepta acepto el trato no sé cómo está vamos va dice que sí está dispuesta está dispuesta que lo cubra porque yo no me quiero que ver los dientes y se tira de arriba pero tampoco con el brazo de este está alta yo alto no lo cubre si no tiene ganado es cierto hay un pedazo allí que si lo cubre bye jenny va a ir a ver cómo se muere a ver está pachillo y ya vamos a ver cómo se muere la línea si se muere el pollo le va a caer en la conciencia ahora estamos a ver cómo se tira ahí estábamos siempre el movimiento como dice un barrio mira cómo pasan las cucas bien cabal pasa miki se acuerda cuando estaba usted aquí en esta piedra donde empezó todo el amor con barramas sí me acuerdo de todo no pero no empezó aquí en los vídeos digo yo que aquí empezó todo el amor a primera vista ahí en la piedra estaba ahí fue la introducción de la gringa la gringa pues mire que se mira hondo Lidia ahí viene quien viene ah la Yuli ahora cuando no vaya mejor ya tiró la mayela y que rápido sí sí y cuándo se ve lo que viene a ver no sé todavía yo le voy a dar un saludo a a Carla de Houston no, Austin 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 en Houston pero está también como se llama ¿cómo se llama? Houston algo se dice Houston es Houston no, pero dice Houston algo así pero lleva T-O o T-I-N no ehhh ehhh ese y la y la 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 aquí es parte del pollo oiga Carla se llama ah Carla se llama cuídese oiga hay un saludo ahí para Freddy oiga parte del pollo y para Juan Carlos ahí estábamos siempre para Noel Juanaquito también oiga ahí estamos siempre oiga en movimiento en movimiento como dice Don Barrabás ahí estamos ahorita vamos a tirar la poza ahorita rezamos con la muerte de la Lidia no nos lo pierdan ahí estamos yo digo que se muere y si no se tira ella me va a dar 100 dólares a mi y 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